¡Suscríbete al canal! Esta me hacía falta a mí Sigue Vamos Sigue orando Sigue Sigue en él Confiando Tu oración Ya la oyó Aún con tu poca fe Te puedes imaginar que al final Vaya a saber algo así Algo así como Una hermosa luz El rostro de Jesús Fue hace años Antes de un concierto le dije a un cura muy amigo Casi en plan confesión Estoy muerto No he hecho Ya no quiero No quiero soñarme a cantar Estar en mi familia Quiero estar con ellos Ya no puedo No, no, ni un ápice más Ya no he hecho Me abrazó con mucho cariño Me envolvió en sus brazos De cura Cura papá Cura de esos fuertes Me dice Ánimo Martín Ánimo En el cielo vamos a descansar No supe si agradecérselo Pero por lo menos me sacó la risa en ese momento Y tus lágrimas En gozo cambiarán Está escrito es una promesa Cambiarán Está escrito es una promesa Llegarás Tú Tú llegarás Tú llegarás Sigue ¿Sabes qué? No creas que te la canto yo Y no pienses No grites ahorita Cleotilde ¡Ven a escuchar esta canción! No, 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 no Cántatela tú para terminar Sigue Es para ti De parte de Dios Un paso más Sigue